Hola a todos, soy Jorge, o más conocido como Morombi, del equipo de Warhol y os voy a hacer un pequeño tutorial introductorio para que podáis saber usar el simulador Warhol Estamos aquí en la pantalla de inicio, antes de iniciar sesión entonces si no tenéis una cuenta, clicad aquí en Create an Account y rellenáis los datos y haced el sign up os llegará un correo de validación, le clicáis en el link y ya estaréis validados y podéis hacer login con vuestra cuenta Si ya teníais una cuenta y tenéis algún problema para acceder, darle a Forgot your password escribir vuestro email y os llegará un email a ese correo en el cual también os aparecerá un enlace para pinchar y podéis cambiar vuestra cuenta de señal y se resetará todo y podéis acceder sin problemas Muy bien, si ya tenéis una cuenta, pues os logeáis Hacéis login y venís aquí un poquito al lobby de las partidas, donde están todas las partidas Si queréis entrar en alguna, podéis clicar en ella, si es pública, entraréis directamente y si es privada, os saldrá un recuadro de texto donde tenéis que poner la contraseña Esto ha pensado para que los equipos puedan entrenar tranquilamente o si alguien no quiere que les expecten, pues tengan su habitación privada En este caso vamos a crear una habitación Rellenamos el campo del nombre y la contraseña y entramos ya a Warhol Lo básico para movernos por el campo de batalla sería como movernos a través de las teclas que serían las teclas WASD para movernos por la pantalla y las teclas Q y E Q para rotar la cámara hacia la izquierda y E hacia la derecha También podemos movernos con el ratón Warhol de hecho está pensado para usar el ratón porque tiene algunas funciones asociadas a él Entonces, bueno, si queremos rotar la cámara también con clic derecho podemos rotar la cámara clic derecho y arrastramos el ratón y para movernos hacia arriba y hacia adelante como he dicho antes, pues tenemos las teclas Vale Una vez dicho esto lo interesante sería ver como se pueden tirar dados Tenéis aquí el botoncito podéis tirar los dados que queráis y aparecerá aquí en el chat También podéis cambiar a dados de 8 Tiráis, normalmente para la fase de magia Y también podéis escribir vía chat Tirar el 1 de 3, por ejemplo Muchos nos lo habéis preguntado O tirar 10 de 5 No sé si en algún momento Se puede tirar de 5 Pero bueno, es interesante Podéis tirar cualquier tipo de dado escribiendo la cantidad de dados que queréis tirar La D y el número de caras del dado Lo siguiente más importante para seguir jugando a Warfare sería crearnos un ejército Vamos aquí a Create Unit Seleccionamos el ejército En este caso voy a jugar Por ejemplo, Reino de Quitania Y tenéis aquí todas las entradas del libro Desde personajes hasta especial, básica Y también tenemos cada entrada de lo que seleccionemos Entonces, por ejemplo, vamos a crear un duque Y le ponemos la montura El caballo con barba Y aquí lo tendríamos Vale, ahí está ¿Qué queremos? Crear una unidad básica Pues nos vamos aquí Y la ponemos en fila de 3 Por la cuña de Bretonnia Y por ejemplo, una unidad más grande ¿Qué queremos desplegar las opciones de campeón, músico o estandarte? Pues exactamente lo mismo Seleccionamos otra unidad Y la creamos Aquí la tenemos con campeón, estandarte y músico Y bueno, si quisiéramos desplegarla como hostigador Sería este botoncito de aquí En este caso no corresponde Pero bueno, que sepáis que lo podéis hacer desde allí Vale Para borrar las unidades Pues simplemente las seleccionamos Y suprimir También podríais hacer una selección múltiple Y suprimir las dos a la vez En la selección múltiple se hace clic izquierdo y arrastrando ¿Vale? Otra manera de crear listas de ejército Pues sería darle a menú Import Aquí os saldrá La pestañita esta Con los datos para entrar en New Recruit Que es un creador de listas de novena era Introducís vuestros datos Y ya habríais entrado Entonces aquí podéis seleccionar vuestro ejército Voy a jugar otra vez con Con Equitania yo creo No tengo ninguna lista de De Reino de Equitania Pues una de Imperio Por ejemplo esta Y le damos a Deploy Aquí nos sale la lista ¿Vale? Y pues ya está Ya estaríamos listos para jugar Como vemos usando el El creador de listas de New Recruit Empezamos a jugar de una manera muy muy rápida ¿Qué sería lo siguiente? Pues preparar el campo de batalla Como vemos saca automáticamente todos los hechizos Que corresponderían a esa lista ¿Vale? Esto lo hacemos a través de New Recruit también ¿Qué sería lo siguiente? Pues crear una partida Crear la mesa donde vamos a jugar Entonces le damos a Menú Quick Start Y aquí tendríamos todos los mapas oficiales de Novena era Clicamos y automáticamente salen También le podemos dar a Random Le podemos crear el El despliegue que queremos jugar Por ejemplo este Sería el de la diagonal Podemos aquí cambiar las líneas Y el escenario que queremos jugar Pues en este caso Pues si usamos Banderas Capture the Flags Ah claro, este no saca nada Porque es el de matar las unidades Pero si le damos a Spoils of War Pues nos saca los tres botines Que tenemos que Que conquistar Y bueno Esto con esto Ya tendríamos puesta la partida Lo siguiente sería Mover las unidades Para mover las unidades en Warhol Simplemente Clic izquierdo Y volvemos a hacer clic izquierdo Y arrastramos También se puede hacer directamente Un clic y arrastrar ¿Vale? Pero lo he hecho en dos Con un clic lo seleccionamos Y como vemos aquí Salen las estadísticas de De la unidad Otro movimiento muy básico En Novena era Pues en la rotación Pues si queremos rotar Vamos a esta parte de la unidad Nos saldrá este botoncito Y podemos rotarlo Sin ningún problema Pivotajes Otro movimiento muy típico De Novena era Pues también Nos vamos aquí atrás Y nos desplegará este botoncito Donde lo enganchamos Con clic izquierdo Y podemos hacer el pivotaje ¿Vale? Como vemos Cada vez que movemos Nos sale la distancia que hemos movido Para que no tengamos ningún problema A la hora de De mover Y saber cuánto mueven las unidades También podemos Mover las unidades a la vez En el caso que queramos ¿Vale? Y rotarlas incluso a la vez El punto sería el medio Entre las dos Pero bueno Podemos hacer todo eso ¿Qué más cosas nos interesan De Warhol? Bueno ¿Cómo unir personajes a unidades? Pues bueno Tenemos un sistema muy sencillo Donde simplemente Arrastramos el personaje Y lo metemos en la unidad Y ya con esto Estaría Incluso si no es del mismo tamaño Lo metemos ahí Y listo A partir de ahí Ya podemos jugar Con la unidad entera ¿Vale? ¿Qué más cosas nos interesarían Para saber a nivel de Warhol? Podemos Si os estorba un poquito La escenografía en 3D Para alguna regla especial Le damos a Battlefield A Battlefield Y Flat Terrain Y ya volvemos La escenografía esta Más cómoda Para jugar y mirar igual Algún aspecto de reglas En cuanto movamos la unidad Ya se pondrá A la altura de De la colina Para quitar modelos Pues vamos aquí A Remove Hill Point Entonces quitará una herida A la unidad en cuestión O sumará En el caso de que sea una monopeana Que tiene varias heridas Pues aparecerá un contador ahí De las heridas O si queremos subirlas ¿Vale? Y no sé si me dejo algo muy básico Ah sí Esto es importante Que muchos nos lo habéis preguntado Para dar permiso a un usuario O sea por defecto Entra como espectador Para que no interfiera en la partida Tiene funcionalidades restringidas Cuando entre vuestro Vuestro amigo Pues tendrá aquí Su nickname Le hacéis clic derecho Y le das permisos para jugar Yo en este caso No me aparece Porque ya los tengo Pero de esa manera Podéis jugar Y él tendrá acceso A todas las funcionalidades De jugador ¿Vale? Aparte podéis crear tokens Desde la Desde la pestaña De crear tokens Aquí los tenéis Y podéis medir distancias En el juego Simplemente con la ruleta Del ratón Hacéis clic a la ruleta Del ratón Y arrastráis Y ya podéis medir Toda la distancia También podéis medir De una manera sencilla Distancia entre unidades Seleccionando la unidad Y con el clic izquierdo Y poniendo el cursor Encima de la otra Y os sale la distancia Más cercana A esa unidad Y bueno Yo creo que con esto Tenéis todo lo suficiente Para empezar una partida En Warhal Sin ningún problema Muchas gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!